Y baile bonito mi DJ ranchero Esa morrita anda volada porque ranchero le llevó serenata Le dijo quiero todo contigo, le di un besito y fueron a cotorrear Esa chiquilla está bonita y esa boquita seguro va a besar Una botella y luego la otra, un buen cigarro y vamos a Mazatlán Y baile la DJ chino Y vamos los patrones viejos Afortunado para los amores, de eso no hay duda, pues así era mi papá En una troca pa' dar la vuelta, bien vestidito para salir a bailar Ya me despido, dulce paloma, dile que tengo impregnado su aroma Ya nos veremos el año que entra, dile que tengo muchas más en el corral Y pa' la raza de puro sax B.I.B. Música 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 Música